hola gente aquí manuel es malo en dark souls 2 hoy os quiero enseñar a crear un guerrero super op en muy muy poco tiempo y para ello vale apuesto por las dos armas tanto que hay en el título como en la miniatura el gran martillo del demonio y el espadón para poder optar por el primero vale os aconsejo crearos desde el principio un guerrero y a la hora de recibir el regalo vale os aconsejo el objeto petrificado para ello iremos a el nido de los cuervos valen y allí esperemos y recemos porque salga este arma en cuestión segundo paso y como siempre y como es costumbre ya en todas todas mis guías valen es matar al pobre maulín maulín o como ustedes quieran decirle vale porque por lo de siempre no es nada personal amiguito espero que lo dicho no sepas perdonar desde el otro lado nunca mejor dicho pero nos interesa tu traje tu traje y eso de llegar a un negocio y decirle tú despelota te sólo lo puede hacer arnold suarzenegger vale así que nada una vez obtenido aquí el traje de tesseldora vamos a por los dos sospechosos habituales vale el cual el primero es siempre el jinete del dragón como matar al jinete del dragón bueno con el famoso res baja así de fácil vale yo le digo más bien es que en vez de decirle eso el jinete del dragón le digo el señor del resbalón porque siempre procuro matarlo así que se acabe resbalando él solito y se acabe matando solo vale así que nada una vez lo hayamos matado pero ojo teniendo el traje de tesseldora vale y consumido también su alma ya tendríamos sólo que apostar por fuerza llegaremos algo así como a 31 de fuerza y ya podríamos agarrar el martillo del demonio y usarlo perfectamente a dos manos como veis aquí mismo vale y después vamos a por el segundo sospechoso habitual que es nuestro amigo el último gigante ustedes están viendo cómo mete el dichoso martillo merece la pena sacrificar este personaje y meterle para que podamos usar el martillo 2 a una mano y con un escudo 50 de fuerza bueno ya eso depende de ustedes pero por lo menos para mí si el martillo este está muy muy chetado y todo el rato que lo vais a ver vale será siempre sin ninguna mejora de ninguna clase así que nada ahí lo tenemos el dichoso gran martillo del demonio vale hágame caso obtenerlo gracias a el nido de los cuervos y matar a maurlin vale matar al señor de los resbalones y ya podríamos perfectamente llevarlo ahora después hablamos de otro arma que si veo muchísimo más que el martillo vale y ese es el espadón el arma para que nos entendamos todos vale que parece llevar el personaje llamado berserker o de la saga animada berserker vale de manera continua y que precisamente al tal miyazaki le gustaba mucho esa serie aunque miyazaki no haya participado en la creación de este dark souls 2 vale así que nada aquí tenemos un espadón gratis vale para quien se quiera enterar o no lo haya obtenido nunca y es que vamos a bahía de nadie estoy poniendo vale cámara rápida a un nivel que se pueda seguir vale y nada lo suyo sería matar todos los enemigos que hay por aquí porque se suelen juntar unos tres necesitos bastante importantes pero bueno aquí tengo la suerte de mi vida y abro justito cuando es el mendamea ataca vale pero aún así no le cuenta como daño que queremos seguir llevando incluso hasta un segundo espadón como también habéis visto mucho en youtube simplemente vale vamos por aquí vamos a el bosque de la niebla como yo le suelo decir de los tres caminos vale aquí y tiramos de constante muy muy pegaditos a la izquierda incluso vamos a tener que bajar un poquito vale ahí encontraremos un mercader el cual es bastante bastante en raruro y ese es vale ben garl de forrosa que menudo nombre tiene el angelito y menudo sitio donde se ha montado el chiringuito que nos interesa de él hay otras cosas interesantes a comprarles sí vale pero lo dicho vende también el espadón por si queréis llevar dos espadones vale decir también porque el espadón manuel el espadón necesita muchísimo menos requisitos vale que el gran martillo del demonio y también consume mucha menos estamina a la hora de atacar ya sea en el ataque ligero o en el ataque pesado mucha gente también ha discutido si es mejor llevar vale la espada de el espadón más bien perdonen del perseguidor o el espadón y la mayoría y yo también coincido vale en que es muchísimo mejor vale siempre llevar el espadón pero por muchísimo la primera y principal el principal motivo vale es que a la hora de empezar un nuevo personaje vas a ir a fuerza y lo que te interesa a ti es subir subir niveles es siempre lo dicho en el primer recorrido matar a todos los enemigos matar todos los bosses mini bosses vale y consumir sus almas eso es lo más interesante recuerden también que hace tiempo vale os hice una guía de cómo crear también un guerrero poderoso vale pero en menos de 40 minutos este llevaría y portaría siempre el gran garrote un arma que también está dificililla de conseguir vale esta guía es muchísimo muchísimo más fácil en comparación a esa ya comentada vale lo dicho el gran martillo del demonio la verdad es que por lo menos en mi modesta opinión me gusta muchísimo muchísimo más que es lo malo bueno que hasta que no tengamos otro objeto petrificado vale y tengamos la suerte de que no salga el martillo en cuestión vale no podremos obtener otro los espadones son mucho más fáciles de conseguir así que nada que coinciden conmigo sí o no empezar un personaje de fuerza desde el principio con el gran martillo del demonio y estar todo el rato esquivando vale y ser prácticamente un personaje muy muy centrado en la fuerza hasta llegar a a su estado más alto vale que es 50 de fuerza para poder llevar un escudo o de bar un espadón o dos grandes espadones lo dicho lo bueno de los espadones vale que se pueden comprar y bueno son mucho más fáciles de obtener y si ustedes quieren imbuir los en otros efectos pues lo hacen así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros y por favor ponerme en la caja de comentarios si coincidís conmigo o ustedes desde el principio creáis otros personajes más fuertes que este que yo os propongo vale con armas de fuerza pero en muchísimo menos tiempo yo quiero creer casi que no que no que no vale bueno adiós